La historia de Azul a Azul, parte 1. Soy Fabio Zambrana, cantante del grupo. Ustedes acaban de ver el video Gracias por Siempre. Es nuestro video despedida. Lastimosamente todo llega a su fin. Han pasado 20 años desde que iniciamos nuestra carrera y con este video quiero en pocos minutos resumir esos 20 años. Una vez un fan me preguntó cómo se llega al éxito, por dónde se empieza. Esas dos preguntas son muy importantes para cualquier artista, para cualquier persona, para cualquier carrera. Yo voy a juntar esas dos preguntas en una y las voy a aplicar a la historia de Azul a Azul. De ser un niño que canta en kinder, en serenatas, cómo se llega a ser el compositor del año ganándole a los más grandes compositores latinos del mundo. Yo recibí ese premio una vez. De ser un grupo que cobra 15 dólares la hora y toca en fiestas. Cómo se llega a ser el grupo que tiene la canción número uno en el mundo, certificado por la revista Billboard. Cómo se llega a vender 16 millones de copias. Cómo se llega a dar más de 500 conciertos alrededor del mundo. En este momento ustedes están viendo su pantalla en blanco. Esa es la respuesta a la pregunta que me hizo el fan. Por ahí se empieza. Por una página en blanco, por una página que no tiene absolutamente nada escrito. Y poco a poco, cada uno de nosotros va escribiendo su propia historia. Nuestra historia empieza cuando yo empecé a cantar cuando era niño, en kinder. Cuando cantaba en serenatas. Cuando cantaba en festivales. Cuando cantaba en algunos grupos musicales. Inclusive llegué a cantar rock. Aunque no lo crean, alguna vez tuve pelo y cantaba rock. Pero después de intentar en muchos grupos llegar al éxito, siendo yo parte de otros grupos, decidí en 1990 fundar el grupo Azul Azul. Que en su momento se llamó Grupo Azul. Entre 1990 y 1995 fuimos tocando en fiestas, en quinceañeros, amenizando cumpleaños. Fuimos poco a poco amenizando fiestas cada vez más grandes. Hasta convertirnos en el grupo preferido de la juventud. Al lograr amenizar el 100% de las fiestas precarnavaleras. Que en esa época eran aproximadamente 40 fiestas precarnavaleras cada año. No como ahora que son tres. Musicanga. Musicanga fue nuestra primera disquera. Gracias a ellos nosotros pudimos lanzar nuestro primer disco. Yo siempre digo que ellos fueron la flecha que, el arco que lanzó la flecha. Hasta el día de hoy les tengo un agradecimiento muy grande. Y fue el 12 de octubre de 1995 que junto a Musicanga lanzamos nuestro primer disco. denominado El corte de la banana. De ese disco nosotros editamos nuestro primer single y filmamos nuestro primer video. Mamá no quiero comer más huevo. Mamá no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el ramozo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. Y a mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se jodan comiendo huevo. Las chicas se jodan comiendo huevo. Las chicas tienen que cuidarse. Yo estoy podrido de tanto huevo. Yo tengo pesadillas. Me sueño comiendo huevo. Yo tengo pesadillas. Sueño que como tortilla. Mamá no quiero comer más huevo. Que hueva. Que hueva. Mamá no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se jodan comiendo huevo. Las chicas se jodan comiendo huevo. Las chicas tienen que cuidarse. Yo estoy podrido de tanto huevo. Yo tengo pesadillas. Yo tengo pesadillas. Me sueño comiendo huevo. Yo tengo pesadillas. Sueño que como tortilla. Mamá no quiero comer más huevo. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay que huevada. Mamá no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se engordan comiendo huevo. Las chicas se engordan comiendo huevo. Las chicas tienen que cuidarse. Yo estoy podrido de tanto huevo. Yo tengo pesadillas. Me sueño comiendo huevo. Yo tengo pesadillas. Sueño que como tortilla. Mamá no quiero comer más huevo. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay que huevada. 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 Gracias.